La única regla en la escuela mala es que no hay reglas. Es una batalla constante por la supervivencia. En la escuela buena, todo el mundo se comporta bien. Hoy hay un examen en la escuela mala. Esto es tenso. Uf, aprobé. Buen trabajo, Debbie. Sigue así. Ahora es el momento de que Tyler lo intente. Y Polly está prácticamente sufriendo un ataque de nervios. ¿Cómo se aprueba si no has estudiado nada? Y Tyler vuelve con una victoria. Sí, pasé la prueba. Buena suerte, Polly. Puedes hacerlo. Oh, ¿qué está haciendo la policía aquí? Es algo común en la escuela mala. Vamos, Polly. Responde la pregunta. Pero hoy su conocimiento le ha fallado. Lo siento mucho. Obtienes una F. Chicos, llévensela. La policía se ocupa de los fracasos en la escuela mala. No se resista, señorita. Ha llegado el momento de su reeducación. Bueno, volvamos a la prueba. En la escuela buena hay paz, tranquilidad y no hay policía. Cada día aquí comienza con ejercicio. Solo tienes que tener la mentalidad adecuada. Y entonces definitivamente obtendrás buenas calificaciones. Vamos a tomarnos de las manos. No pierdas la conexión. Somos uno. Somos una enorme bola de conocimiento. ¿Ejercicio matutino en la escuela mala? ¿Para qué? No nos importan los deportes. Ni estudiar. Es comprensible. Estuvieron de fiesta toda la noche. La escuela seguirá ahí. Y por ahora vamos a dormir un poco. La etiqueta es una clase obligatoria en la escuela buena. Saludos, señoras y señores. ¿Puedo pedir un minuto de su atención? En la lección de hoy mostraremos respeto a nuestras hermosas damas. Muéstremos sus modales. No es un mal comienzo. A continuación nos ocuparemos de las sillas. La dama necesita ayuda para sentarse bien. Bien hecho, Alex. Obtienes una A. E igual por otro lado no estudió mucho. Pero un verdadero caballero siempre encontrará una solución. No te caigas demasiado rápido, Julia. Lo hice. La bella dama se salva. Eso es verdadera etiqueta. E igual tú también obtienes una A. Oh, no. Parece que sucedió algo horrible en la escuela mala. ¿Dónde estoy? Es bueno tener compañeros de clase. Tyler, Polly, dense prisa. Despierten. Salgamos de aquí lo más rápido que podamos. Rompe la cinta. Eso es bueno. Libera tus manos. Así, casi ahí. Tyler está muy bien. No pasa todo el fin de semana en el gimnasio por nada. Ni siquiera necesita desatar sus piernas. Saltará hacia la libertad. Salida. Date prisa. Sal de este horrible lugar. Aquí está Debbie. Ella también logró escapar. Polly, date prisa. Tenemos que salir. Y ya hay alguien esperándolos aquí afuera. Es un profesor de educación física. Sí, este no fue un secuestro aterrador. Es solo una clase de educación física normal en la escuela mala. Polly, fallaste de nuevo. Hazlo de nuevo. Oh, no. Tendrá que empezar de cero. Es desgarrador ver a esta pobre gente desafortunada. Esto es tan triste. Deben tener tanto frío. Pero viene ayuda. Oye, vengan aquí. La escuela buena te enseña a ayudar al prójimo. Y ahora vamos a poner en práctica la teoría. Por favor, tomen asiento. ¿Quieren aprender algo nuevo hoy? Este es el libro de texto más interesante del mundo. Disfruten. Y esto es para ti, bella dama. Se siente como un sueño. Todos son tan agradables. No los molestaremos. Disfruten su estadía. El aula se está convirtiendo en un espacio seguro para las personas que lo necesitan. Y estudiaremos en la calle. Está bien. En realidad es bueno para nosotros. Aire puro y sol. Apesta un poco. Pero ¿a quién le importa? El recreo en la escuela mala es cuando todos comienzan a pelear. Annie, apuesto a que nunca te harías un piercing. ¿Me acabas de llamar cobarde? Averigüemos. ¿Un piercing en la lengua? Eso es interesante. Empecemos. Está bien. Hemos terminado. ¿Dónde está tu piercing, ah? Mira esto, Tyler. Oh, esa es la reacción favorita de Annie. ¿Quién es el cobarde ahora? Sí, no todo el mundo haría algo así. En la escuela buena, a los estudiantes les encanta aprender. ¿Quién quiere contestar en la pizarra? Yo, ¿puedo? Chicos, cálmense. Tenemos mucho tiempo. Y la persona que responde hoy será... La competencia es feroz. Sí, hay mucho en juego. Chicos, silencio. Pero nadie los detiene. Y Bárbara se adelanta. Hoy ya está ganando la batalla. Espera, Bárbara. Nos vengaremos. Y en la escuela mala, los buenos estudiantes lo pasan mal. ¿Qué pasa, Adam? Vamos a enseñarte cómo pasarla bien. ¿Quieres jugar a la pelota? Y tenemos malas noticias. Tú eres la pelota. Los nerds pertenecen al casillero. Estos juegos no se ven divertidos. Entonces, Adam, ¿te vas a portar bien ahora? Sí, sí, déjame salir. Muy bien, déjalo salir. Solo espera. Eso fue increíble, chicos. Todos obtienen una A. Felicitaciones. Hay una razón por la que aman tanto al profesor de matemáticas en la escuela mala. Él manda. Es el evento del año en la escuela buena. El concurso del casillero más ordenado. Y tienes que prepararte. Alex y Bárbara están nerviosos. Son los finalistas. Aquí vienen los jueces. Veamos, veamos. Alex, hiciste un gran trabajo. Muy limpio y organizado. Bárbara tampoco tiene una mota de polvo. Esta es una elección difícil. ¿Quién se lleva el gran premio? El premio es para Alex. Sigando el honor y el respeto de todos durante el semestre. Muy bien. Todos comencemos. Oh, no. ¿Por qué tiene que hacer eso, señor Adam? ¿Quién quiere contestar en la pizarra? Nadie. Sí, esta es una escuela realmente mala. Entonces, busquemos una víctima en la lista. Martin, ven. Vaya, ¿dónde está todo el mundo? Lo aprendieron de mí. Es la hora de la siesta en la escuela buena. Las grandes mentes necesitan descansar. Pero Bárbara quiere romper las reglas de la escuela. Está viendo el nuevo video de su canal favorito. Pero es una falta de respeto para sus compañeros. Bárbara, a silencio. Aquí tienes unos auriculares. Gracias, señorita Skyler. Eres la mejor. Alex no puede dormir. No puede recordar una ecuación interesante. La señorita Skyler se apresura al rescate. A más B es igual a Y. Continúa, continúa. ¿Qué libro más interesante? Al señor Adam le encantaría tomar una siesta. Necesita un descanso de sus estudios. Pero ¿cómo puede dormir cuando los estudiantes están de fiesta? Oye, ¿pueden hacer silencio? Estoy intentando dormir. No hay paz en la escuela mala. ¿Qué? ¿De nuevo? Salgan de aquí. ¿No ven que está cerrado? El señor Adam hoy está de mal humor. Finalmente, tiene toda la escuela para él solo. Paz y tranquilidad. Hay una chica nueva en la escuela buena. Conozcan a su nueva compañera de clase. Ella es Debbie. Hola, nerds. Pero las personas así también son bienvenidas en la escuela buena. Hola, soy Ewald. ¿Cómo estás hoy? Pero este no es momento para charlas. ¿Qué? ¿Primer día era una escuela nueva y ya estamos haciendo un examen? Esto no es justo. Pero tienes que seguir sus reglas. ¿Cómo saben todos estos nerds? Debbie nunca ha aprendido nada de esto. Se acabó el tiempo. Entrega en sus papeles. Paso, escribe tu propia prueba. Debbie, que no cunde el pánico. Te ayudaremos. Mira, hay hojas de truco para todos. Y si no lo entiendes, lo resolveremos por ti. Suma aquí, resta allá y luego multiplica. Eso es genial, Debbie. Vaya, mi primera A en la vida. Y resulta que se siente bien. Gracias, chicos. Ni lo menciones. Somos familia ahora. Atención a todos. Estamos teniendo el concurso del peor casillero. Está bien, veamos. Desorden de tercer grado. No es suficiente para ganar. Miren mi casillero, señor Adam. Así se hace, Debbie. Usaste un calcete en viejo para darle más asquerosidad. Eso es inteligente. Polly, ¿y tú? Señora Adam, no tengo casillero. Solo un bote de basura. Huele asqueroso también. Eso es genial. Recapitulemos, chicos. Este año, el ganador es... Polly. Se las arregló para convertir su casillero en un verdadero basurero. Sean como ella. Es la hora del almuerzo en la escuela buena. Disfruten su comida. Y los chicos tienen comida especial. Las buenas calificaciones deben rodarlos incluso en el almuerzo. Atrae energía positiva. Pero nadie puede hablar en serio todo el tiempo. Incluso si obtienes sobresalientes. No está de más tener un poco de azúcar para alimentar tu cerebro. Cuidado, ciencia. Ahora estamos listos para trabajar. La asignatura más interesante de la escuela mala es la clase de informática. Hoy, Martin está tratando de sacar una A. Vamos, Martin, vamos. Pero se necesitan años de práctica para vencer al maestro. Solo una C por ahora. Siguiente. Debbie luchará tan duro como pueda. Tome eso, señor Adam. Pero el maestro vuelve a ganar. Es el mejor de los mejores. Una C, Debbie. Sigue practicando. Pueden irse. Aprendan, niños. Nunca vencerán al sensei de los videojuegos. ¿Te gustaron nuestras escuelas buenas y malas? ¿A cuál te gustaría ir? Haznos saber en los comentarios. Y asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. No se pierdan ningún video nuevo e interesante en Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!